Venom Let There Be Carnage tiene muchas más curiosidades de las que piensas. Acompáñame a descubrir los secretos y curiosidades de los simbiontes en esta película. Por muchos años se rumoró la aparición de Carnage en la pantalla grande, e incluso fue de los nombres que encabezó la lista de villanos para una posible cuarta entrega de la saga del director Sam Raimi. No fue hasta el anuncio de una película en solitario de Venom que el nombre de Carnage surgió de nuevo. No obstante, para sorpresa de muchos, este no sería el elegido como el primer antagonista. El primero fue el simbionte menos conocido llamado Riot. Pese a ello, la película tuvo bastante éxito generando 853 millones de dólares en taquilla. Esto sin usar a Spider-Man ni a Carnage. Aunque claro, la apuesta de la franquicia se incrementó con la aparición de Kletos Cassidy en la escena postcréditos, generando una alta expectativa para la secuela. Revisando los cómics que vieron nacer a este villano rojo, la idea de este simbionte como villano de Spider-Man provino cuando el escritor David Michelini se cuestionó cómo sería enfrentar a un personaje tan psicótico como Venom, pero sin su código moral. Para lograrlo, propuso a Marvel que el mismo simbionte que daba origen a este enemigo fuera poseído por alguien más, cambiando de huésped cada que el guión lo requiriera. Los editores se negaron completamente a ello, haciendo notar la gran popularidad que el personaje había alcanzado junto a Eddie Brock. De este modo, tanto Michelini como el dibujante Eric Larson fueron orillados a crear un nuevo ser con características parecidas. Para esto crearon a Kletos Cassidy como compañero de Zelda de Eddie, y ahí, en un escape de este famoso villano, Kletos se quedaría con un residuo de ese simbionte. Algo similar lo vemos en la película, solo que en este caso Eddie es un periodista que va a entrevistar a Kletos, no un criminal, y Kletos obtiene al simbionte al morder a Eddie. En los cómics, la razón por la cual el simbionte es rojo y no negro es porque se une por medio del torrente sanguíneo de Kletos. Esto dotaría a Carnage de un poder superior a Venom, obligando a Venom a unir fuerzas con Spider-Man para detener a su descendencia. El característico color rojo en la vida real se debió al contexto histórico de aquellos años, donde el virus del SIDA y otras enfermedades sanguíneas provocaron pánico en la sociedad. El color rojo en la película podemos ver que asusta al simbionte de Venom, seguramente porque sabe que esto significa que el vínculo con Kletos es más fuerte del que él tiene con Eddie, y por lo tanto es más poderoso. Cuando Kletos se transforma en Carnage, en lugar de ser envuelto por el simbionte, como lo hace Venom con Eddie, su cuerpo se distorsiona a nivel molecular, demostrando el nivel de unión al que han llegado. Esto también explica el por qué Carnage se refiere a sí mismo en primera persona, y no en tercera como Venom. Además, el simbionte de Carnage puede conectarse a las computadoras e interactuar a través de internet, habilidad que surge en la infame historia de los 90, Carnage Unleashed, donde una compañía produce un videojuego en honor del villano y le regala una computadora en prisión para que lo pruebe, sin saber que el simbionte lo ayudaría a escapar de su celda. Venom terminaría siendo el único capaz de detener su masacre digital, enfrentándose a él en el ciberespacio. ¿Ahora entienden por qué les digo que esta es una historia infame? Uno de los apartados en los que el director Andy Serki se enfatizó más fue en el movimiento de Carnage. Para ello, los animadores se basaron en el comportamiento de los escorpiones, específicamente en la forma en que mueven la cola detrás de la cabeza cuando están a punto de atacar a su presa. Al momento de enfrentar a los guardias de la prisión, Carnage asfixia a uno de ellos con su lengua. Esta técnica fue usada por Venom en un combate contra la mole en el número 11 de su serie regular, a cargo del escritor Daniel Way. Para interpretar al villano de Cletus Kasady, se eligió a Woody Harrelson. Probablemente se eligió a este actor porque Ruben Fleischer, quien dirigió la primera película, trabajó previamente con él en la primera entrega de Zombieland. Además, anteriormente, Woody Harrelson había trabajado con el director Andy Serkiis en War for the Planet of the Apes de 2017, también como un antagonista. Como villana, se nos presentó a Shriek, siendo la pareja sentimental de Carnage. Esta interpretación de una pareja de asesinos que viaja en un Ford Mustang rojo es similar al reconocido papel de Hurlson en Natural Born Killers. Cabe destacar que aunque Shriek y Carnage se han formado una relación en los cómics, no es tan fuerte y longeva como en la película, donde Shriek es el amor de la vida de Cletus desde muy joven. La actriz que interpreta a Shriek es Naomi Harris. Es interesante destacar que tanto ella como el actor Stephen Graham, que interpreta al detective Patrick Mulligan, participaron en la saga de Piratas del Caribe, aunque en distintas entregas de la franquicia. Para esta nueva película, Sony optó por sustituir al director Ruben Fleischer debido a que este estaba trabajando en Zombieland Double Tap. Él aceptó su reemplazo tras desilusionarse con la dura recepción de la crítica hacia la primera película. Andy Serkis fue seleccionado como reemplazo, entre otras cosas, por su gran experiencia con la técnica del motion capture. Ya que recordemos, Andy Serkis ha sido quien ha dado vida a Gollum, King Kong y a Caesar en la saga del planeta de los simios. Aunque recientemente se forjó una carrera como director con Breathe, estelarizada por Andrew Garfield, y una nueva adaptación del libro de la selva, que vio la luz en Netflix. Aunque la decisión final la tomó Tom Hardy, cuya participación en el proyecto fue esencial, recibiendo por primera vez en su carrera un crédito como escritor. El director Andy Serkis accedió a grabar esta película con la condición de que la mayor parte de las grabaciones fueran hechas en el Reino Unido, lugar de donde es originario, pues no estaba dispuesto a alejarse de su familia por largos periodos de tiempo. En retrospectiva, esta cláusula resultó ser muy útil para la productora, ya que pudo seguir trabajando en la película durante la pandemia sin tener que preocuparse por itinerarios o escalas en vuelos de avión. Del mismo modo, las restricciones que generó la pandemia obligaron a que la mayor parte de la película fuera editada de forma remota. Antes de iniciar el proyecto, algunos directivos del estudio consideraron la posibilidad de subir el tono de la película y conseguir la clasificación R, clasificación solo para adultos, esto motivado por el éxito de taquilla que había obtenido Joker unos años atrás. Estas intenciones fueron apeladas por Tom Hardy, quien aseguró estar más interesado en contar una historia apta para todo público. Esto probablemente fue una buena decisión, pues aunque la cinta no fue un fracaso, generando 502 millones de dólares, quedó 300 millones debajo de la primera entrega, esto muy probablemente causado por la pandemia, esto a pesar de que la película se retrasó muchas veces. Por algunas semanas Sony consideró nombrar la película Venom Love Will Tear Us Apart, haciendo referencia a la banda británica post-punk Joy Division, tras la sugerencia del director Andy Serkis. Finalmente esta opción fue desechada, pero la canción del mismo nombre aparece en la escena final donde Eddie y Venom descansan en la playa. Retomando los eventos de la primera película, Let There Be Carnage nos presenta a Eddie Brock intentando revitalizar su carrera periodística, al mismo tiempo que trata de adaptarse a la influencia permanente del simbionte, quien está cansado de los límites morales de Eddie. Para esta relación conflictiva se inspiraron en la serie de los 70 The Odd Couple, donde dos hombres, uno muy ordenado y el otro siendo un desastre, tienen que convivir juntos. Al inicio de la película, mientras el simbionte y Eddie discuten, este último menciona el alias Protector Letal, que es una referencia al subtítulo de la primera miniserie de Venom en los cómics, de donde se extraen muchos de los elementos que vemos en las dos entregas del personaje. Como una manera de recrear la naturalidad de estas discusiones, Tom Hardy grabó primero las líneas del simbionte, las cuales fueron reproducidas en un audífono que el actor utilizó al momento de las grabaciones, permitiéndole improvisar sobre el diálogo. Entre todo el desastre que es el departamento de Eddie, pueden verse, además de tranquilizantes, diversos chocolates en forma de M&Ms. También encontramos a dos gallinas que el simbionte ha bautizado como Sonny y Cher, haciendo referencia a los músicos del mismo nombre, que alcanzaron su máxima popularidad en los años 70 gracias a un exitoso programa de televisión. En cuanto al chocolate, Venom explica que contiene feniletilamina, un elemento esencial para su supervivencia, el cual solo se encuentra en el chocolate, así como en los cerebros humanos, por lo que es un buen sustituto para su dieta regular. Esto no es del todo cierto, pues dicha molécula solo aparece en nuestro sistema al ser consumida regularmente en el chocolate, ayudando a liberar endorfinas. Otra referencia que vemos en el departamento de Eddie es el nombre de la llanta que Venom usa para calmar su ira. Esta se llama del mismo modo que la integrante del programa Jersey Shore, Nicole Polizzi, mejor conocida como Snooki. Después de separarse temporalmente de Eddie, durante la fiesta de disfraces en la cual el simbionte secuela, podemos encontrar a la rapera de origen británico Little Sims, que probablemente fue invitada a formar parte de la grabación debido al éxito de su sencillo Venom lanzado al mercado en 2019. El asilo Saint Estes, que se presenta como el hogar de Cletus y Shriek durante su niñez, aparece también en los cómics y es el lugar donde Spider-Man enfrenta a Carnage por primera ocasión, batalla en la que el trepamuros es derrotado. En este flashback, el actor Jack Bandera interpreta físicamente a un joven Cletus, pero su voz pertenece a Woody Harrelson, con el fin de dar continuidad a la historia. Sin embargo, Woody Harrelson no se sentía completamente seguro de su voz para interpretar a la voz del simbionte ante la presión del público. Solo con la ayuda del director Andy Serkis fue que Harrelson pudo encontrar la confianza necesaria para interpretar al simbionte. En cuanto al aspecto de Cassidy, Harrelson tuvo una gran libertad para decidir su vestuario y aspecto. Uno de los cambios en los que insistió fue en el cambio de peluca que usaba en la escena poscréditos de la película anterior, la cual consideraba que se veía muy amateur. Del mismo modo, Tom Hardy se encargó de la imagen de Eddie Brock, quien viste a lo largo de la cinta una playera que dice Mumford Fist Ed, además de una chamarra de los leones de Detroit. Esta es una referencia al detective Axel Foley, interpretado por Eddie Murphy en las películas de Beverly Hills Cop. Otro elemento que destaca en el diseño de Brock es el casco de su motocicleta, cubierto por símbolos de paz, dando a entender cómo Eddie trata de ser una persona más tranquila con tal de prevenir que Venom devore a más gente. A lo largo del filme, podemos hallar múltiples referencias a los arácnidos, como el restaurante donde Eddie y Anne se encuentran, cuyo nombre es La Arraigne, que en francés significa La Araña. En otro momento, cuando vemos a Kletos escribirle una carta a Eddie, esta aplasta una araña que se encontraba sobre su escritorio. Esto puede ser una referencia a su enemistad en los cómics con Spider-Man. Cabe destacar que la mancha que deja sobre la carta es la única vez que los ataques de este asesino provocan un derramamiento de sangre. Esto a pesar de los múltiples asesinatos que provoca el villano en la película. Por último, entre las referencias a Spider-Man, durante una conversación entre Eddie y el simbionte, este último menciona la frase, La responsabilidad es para mediocres, que es una especie de burla a la frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Patrick Mulligan, en la película, tiene un vínculo muy cercano con Kletos y Shriek. Primero cuando Shriek es llevada lejos del asilo San Estes por una unidad de policías, entre los que se encontraba el joven Patrick Mulligan. En su intento de escape, Shriek ataca a Mulligan dejándolo casi sordo de su oído a izquierdo, a lo que él responde con un disparo dejando una cicatriz en el ojo de Francis, justo como en los cómics. Posteriormente Shriek es transferida al Instituto Ravencraft, una instalación dirigida por la doctora Kafka, que en las páginas de Marvel se especializa en el tratamiento de criminales superhumanos, y a quien ya habíamos visto en una versión masculina, en Amazing Spider-Man 2, dándole poderes a Electro. En cuanto al detective Mulligan, este hace su debut como miembro de la policía de Nueva York en el primer número de la miniserie Venom vs. Carnage de 2004. Eventualmente se uniría con un simbionte desprendido de Carnage, tomando el nombre de Toxin. Pero a diferencia de sus predecesores, Mulligan buscaría controlar al simbionte para hacer el bien, dedicándose a cazar a otros seres como él. Algo que probablemente veamos en la siguiente entrega de Venom, ya que después de la batalla final, se alcanza a ver un resplandor anormal en los ojos del detective, por lo cual podría ser una referencia a que se transformará en Toxin. Si quieren saber más sobre su historia, tengo todo un video sobre el cómic Venom vs. Carnage que pueden ver al acabar este video. En la celda de Cletus Cassidy tenemos varias referencias, ya que se aprecian múltiples dibujos y anotaciones talladas en el muro. Uno de los más relevantes es un oso de peluche, que aparece en las historietas con el nombre de Pinky, cuando Cassidy era aún pequeño. En la pared también se alcanza a leer la frase Así extrañamente están construidas nuestras almas, estamos ligados por vínculos tenues a la prosperidad o a la ruina. Esta es una cita de la novela de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, obra que coloca al protagonista, Victor Frankenstein, como una persona capaz de sobrepasar los límites morales de la sociedad en orden de satisfacer sus deseos. Situación similar a la de Cletus como asesino serial. Del mismo modo tenemos una frase que Venom dibuja al recrear la celda de Cassidy. Esta dice, A ti te otorgan la lucha entre el sufrimiento y la voluntad. Este texto pertenece al poema Prometeo, escrito en 1816 por Lord Byron, que refiere al titán del mismo nombre de la mitología griega, cuyo acto imperdonable fue hurtar el fuego de los dioses para dárselo a los mortales. Esto también es una analogía a Cletus, que en determinado momento roba un poder inimaginable proveniente de los cielos, o más bien el espacio. En esa misma escena observamos el logo del Daily Vogel de la Costa Oeste, como el sitio que ha contratado a Brock. Este diseño del periódico corresponde al mismo que apareció en la saga de Sam Raimi, a pesar de que en esas películas tienen su propia versión de Eddie Brock. Más tarde, cuando el detective Mulligan se encuentra leyendo el hallazgo de los cadáveres de Cassidy en el mismo diario, puede distinguirse en la pared un boletín de búsqueda con el nombre E. Larson, algo muy similar a Eric Larson, dibujante que se encargó de Venom tras la salida del co-creador del personaje Todd McFarlane. Eric Larson fue quien dotó a Venom de su característica lengua. Cuando Brock visita la prisión de San Quentin, Venom quiere comerse a varios convictos, pero Eddie le recuerda lo visto en Making a Murderer, una serie original de Netflix estrenada en 2015 que intenta probar la inocencia de un criminal, dando a entender que no todos aquellos que están en la cárcel son culpables. Esto también se relaciona con la batalla final, donde Cletus infiere que solo deseaba ser amigo de Eddie, pese a ser un asesino. Otro cameo que vemos en la película es el de Stan Lee, aunque solamente como un rostro en la revista que toma Venom al entrar en la tienda de la señora Chen. Recordemos que el último cameo de Stan Lee en las cintas de Marvel fue justamente en la primera entrega de esta franquicia, antes de su muerte en noviembre de 2018. Continuando con las referencias literarias, en la escena donde aparece por primera vez Carnage, Cletus recita las palabras Something wicked this way comes. En español, algo malo está por suceder. Esta cita proviene de la obra Macbeth, de William Shakespeare, específicamente cuando las brujas advierten al protagonista que se ha convertido en un poderoso ser. La misma frase fue utilizada por el escritor de ciencia ficción Ray Bradbury como título de una de sus novelas. Curiosamente, esta trata sobre un ser maligno que concede a la gente sus mayores deseos, para consumir la fuerza vital de aquellos a quienes se esclaviza. Cuando Cletus escapa de prisión, Bailey canta una canción que paró de al tema de San Quentin de Johnny Cash, grabado en 1969 en esa misma prisión. Pero él no es el único a quien escuchamos cantar en esta cinta, ya que Venom hace lo propio mientras prepara un caótico desayuno para Eddie. La canción que suena en la radio es The Whole Thing Off, del musical Shall We Dance, estrenado en 1937. Este trata el tema de una pareja que intenta superar sus diferencias. Hablando sobre la batalla final entre los dos simbiontes, cuando Cassidy está por casarse Second Shriek, nombra esta la boda roja, tal vez haciendo referencia al épico y sangriento capítulo de Juego de Tronos. Esta boda en la película se desarrolla en la Catedral Grace de San Francisco, un escenario muy similar al último nivel del videojuego Maximum Carnage. Por unos segundos Carnage posa frente al vitral principal de la iglesia, regalándonos uno de los mejores cuadros del filme. El mismo director Andy Serkis confirmaría que esto se trató de un homenaje al boceto del Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, inspirándose en la figura superior que representa un humano combinado con un simbionte. Durante el enfrentamiento, Venom salva a Anne de una caída desde la torre de la iglesia. En ese instante, ella se ve reflejada en los ojos de Venom, muy parecido a lo que ocurrió en la caída de Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man 2. Al final de la cinta, Venom separa al simbionte de Cassidy y procede a comérselo. Como sucedió en el cómic Peter Parker Spider-Man número 10 Aún sin poder, Kletus intentó continuar con su carrera de asesino, cubriendo su cuerpo con pintura roja. Eventualmente regresaría a su identidad como Carnage tras encontrarse en la zona negativa un simbionte de la misma estirpe. Sin embargo, en la película también se come a Kletus. Esto ha despertado el disgusto de algunos fanáticos, quienes creen que Carnage es un gran personaje para simplemente durar una película. Aunque ahora que existe el multiverso, podemos pensar que Kletus y Carnage siguen vivos en otra tierra. La escena final donde Eddie y Venom se reconcilian en la playa es un tributo a una clásica historia de 1990 en la que ellos creen erróneamente haber matado a Spider-Man, por lo que deciden vivir en paz en una isla desierta. Como si fuera la moraleja de la película, Venom cita al líder espiritual Osho frente a Eddie. Cuando amas a alguien, aceptas a la persona en su totalidad, con todos sus defectos, dando a entender que los conflictos entre ellos han sido resueltos por ahora. Finalmente, la escena post-créditos donde vemos a Venom ser transportado al UCM fue dirigida por John Watts y filmada en el set de grabación de Spider-Man No Way Home, alimentando los rumores de un posible encuentro entre ambos. Finalmente, este cruce no se dio, ya que en la escena post-créditos de No Way Home, vemos a Eddie simplemente tomando en un bar preguntando sobre hechos del UCM. Eddie termina regresando sin más a su mundo, pero deja un resto del simbionte de Venom, lo cual podría desencadenar la trama de una cuarta película de Spider-Man con Tom Holland. Con una duración de 97 minutos, esta es la película de superhéroes más corta desde el estreno de Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer de 2007. Hablando de la música, Venom Let There Be Carnage es el quinto largometraje de Marvel que contiene la musicalización de Marco Beltrami, quien también trabajó en Blade II, The Wolverine, Logan y Fantastic Four de 2015. Y bueno, esas son algunas de las curiosidades más interesantes de Venom Let There Be Carnage. Te recuerdo que también tengo varios videos sobre Carnage y Venom que puedes ver ya mismo. Te agradezco por ver este video, yo soy Mister X, nos vemos en la próxima.